William, yo quería eso lo voy a dejar para el lunes, quería hacer un comentario porque yo sé que tú me interpretas, no político sino de por qué o filosófico o por qué estamos eligiendo tomar en medio loco pero creo que va a tener para el lunes o para el martes o no sé si tienes tiempo William y lo hacemos ahorita o qué yo sí tengo la razón, en estos días escuché un comentario que aterriza esa situación claramente doctor Barret un analista político se refirió de pronto a comparar a Trump con un humorista de Blue Radio que es un personaje que se llama Tarcicio Maya el personaje no es otra cosa sino una expresión de la vulgaridad, de contravenir la ley de ser grosero de ser una persona perrateadora y el man es la estrella del programa entonces el man transpolaba esto a Trump en el sentido de que hoy los grandes ídolos son precisamente, no son buenos ejemplos sino gente que trasciende bajo principios morales negativos porque la sociedad bueno, porque la sociedad va en camino a lo que tiene que ver con la superficialidad o sea, esta es una sociedad muy superficial y hoy los grandes ídolos son las niñas que muestran el trasero los manes que son vulgares los manes que son perrateadores los que se burlan de los personajes los que hablan vulgarmente a través de la radio bueno, en cierta forma Trump es un personaje que caracteriza y que identifica a este tipo de personas las cuales se han convertido en ídolos no solamente nacionales sino mundiales hoy en día, doctor Barreto sino miren a las personas que tienen más seguidores a través de Facebook y a través de Twitter y se dará cuenta que todos ustedes que todos son personajes que desde el punto de vista del valor moral están muy distantes de eso la verdad es rin creo que me parece válido pero yo quiso el más no, 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 está bien todo es multicausal y fíjate ese puede ser un factor yo particularmente creo analizando demográficamente la política de los Estados Unidos si ustedes analizan en las costas ganaron los demócratas tanto en la costa este como en la costa oeste o sea que son las fronteras los que están abiertos al mundo ahí ganó la tecnología ganaron la finanza y ganó la globalización pero Estados Unidos el centro de Estados Unidos que generalmente está el agricultor el minero donde está el petróleo ganó el petróleo ganó la economía ganó la agricultura y todos en medio de la desesperación económica de alguien que no baje la inflación hey, cierren por favor Jaime no sé quién es el de la bulla cierren el micrófono si no van a hablar en medio de la desesperación porque yo puedo hacer una comparación con un país que conozco bastante Argentina loco perdón mi ley es más Argentina tiene un problema doble tiene dos Donald Trump tiene a María Cristina y tiene al loco este entonces todas estas elecciones son con fin de que económicamente nos mejoren pero creemos a veces que económicamente vea yo ahora que vine de fuera le doy gracias a Dios que vivo en Colombia nosotros somos un país con una economía medianamente estable y si nosotros analizamos las cifras de los Estados Unidos y Rafa no me dejen mentir ya ve en Biden yo no soy ni demócrata ni republicano ni un carajo porque yo no vivo allá yo simplemente leo las cifras de Biden más allá de que el mundo después del COVID estaba mal han venido mejorando la inflación bajó del 12 al 3 puntos y pico esta vaina de la bolsa subió entonces la percepción que tiene la gente no es correcta por lo que dice William creo hoy en día los ídolos son los que están en las redes nadie te lee un New York Times nadie te lee un libro para leer de filosofía y entender por pan de carajo va el mundo por eso aparecen estos cines negros que no son más que los hechos menos impensados el solo hecho de que el presidente de los Estados Unidos el presidente electo más allá de que de pronto puede ser mejor que Kamala o mejor que ellos eso no entro a discutir pero un man que tiene 90 procesos de investigación y es el presidente de los Estados Unidos loco ya te deja a ti por lo menos pensando que un man que tiene 90 procesos criminales y es el presidente y es electo el presidente atentón contra la democracia cuando estimuló lo que pasó allá en el Capitolio lo condenan o sea que él ahora mismo es convicto es más él mismo se va a tener que dar como que se llama se indultarse además estuvo denunciado por una señora que él intentó violarla en un almacén en los Estados Unidos y le tocó pagar 80 mil dólares de la señora además después de soborno además de problemas de apartamento mejor la que más malo tiene que hacerse mal para que 90 denuncias 90 denuncias es convicto de 34 cargos además eso no se los puede quitar porque esos fueron estatales eso es lo que más le duele al que no se lo puede quitar y entonces lo elegimos presidente porque supuestamente la inmigración esto y la inmigración aquello o sea no había no había nada concreto en decir o sea y nosotros aquí porque usted oye aquí a los latinos hablando de los latinos en Sudamérica y los llaman república bananera y no sé qué cosa ahora con qué moral con qué moral tenemos nosotros para criticar otros países que hagan la misma cosa ninguna ninguna o sea cómo pueden decir ahora la república bananera hoy claro cómo podemos decir ahora que no que Petro Guerrilleros y este convicto también buenas tardes buenas tardes para todos y yo quiero dar un poco de luz en esta controversia por qué gana Trump por qué gana Milley por qué gana Cristina por qué por ejemplo en España está avanzando Pascal porque todas las personas en el mundo nadie es malo yo quiero que partamos de este concepto filosófico nadie es malo todos queremos hacer lo correcto pero vivimos en un mundo que nos oprime a decir nuestras opiniones porque hay un régimen el cual se llama el de la libertad de expresión pero por encima de él está el régimen de lo legalmente correcto y de las nuevas ideologías que han nacido cuando una candidata presidencial en un mitin uno de sus votantes le dice Dios te bendiga y ella le responde tú no debes estar aquí tú deberías estar en el otro mitin cuando lo que le dijo la muchacha fue Dios te bendiga aduciendo que como ella es walk y su nueva ideología ella no se puede permitir marcarse con ninguna religión no es que esté en contra sino yo no quiero que entremos si puedo mandar el video ya si quieres mando el video ya cálmate Jaime yo no quiero entrar que discutamos si es Donald Trump o es Kamala no yo estoy hablando de este tipo de personajes en el mundo no en cuestiones particulares de cada uno de ellos el mundo se está llenando de este tipo de personajes es más te escuché algo que me parece que valdría la pena tenerlo en cuenta la sociedad está dejando de ser como se dice poco correcta políticamente correcta yo te voy a contar algo yo tuve una discusión el otro día con mi hija porque me dijo una vaina que yo pienso que no me debe decir entonces me dijo pa Pedro Pepo piensa igual le dije Pedro Pepo tiene una vaina que se llama respeto a su papá yo también algún día tuve ganas de ahorcar a mi viejo cuando no me dio plata para irme en la noche pero mi respeto y mis valores me impedían que yo a mi papá le faltara entonces si la sociedad va camino a que digamos lo que nos dé la gana no tengamos lo políticamente correcto no jodan que vamos a terminar porque es el camino de la verdad todos buscamos inconscientemente la verdad entonces cuando tú ves que Kamala Harris en un meeting dice que está con los judíos y en otro condena la guerra en Palestina y después llega Trump que hace el mismo discurso fulgurante siempre y después tienes un Millet que en todos los lugares dice la misma locura pero cuando tú ves un loco lo ves diciendo siempre lo mismo y la gente valora que es su verdad no la verdad es su verdad y es más fácil sostener tu verdad que sostener cien verdades la gente ya está cansada de estar gobernada por gente políticamente correcta que siempre dice lo correcto en Colombia estábamos llenos de gente vestida de traje estudiada en Harvard y qué pasó en Colombia igual en Estados Unidos la gente está cansada del político tradicional que habla correcto se expresa bien y que los problemas siguen avanzando hoy cómo está Alemania el gobierno de Alemania se fracturó y hace cuatro años no se burlaban de Trump y no dijeron el que hoy va a salir del gobierno alemán que la forma de hablar de Trump no era adecuada para un líder político y hoy qué pasó hoy tiene que irse pero por la puerta atrás no estoy hablando de que esté en lo correcto o no pero es más fácil vender una idea cuando tú eres conciso en todos los lugares yo puedo ponerles videos de Kamala Harris en un lugar diciendo que está a favor de que Israel se defienda y a los dos días estar diciendo que es una masacre en Palestina pero Kamala tampoco está correcto yo no estoy haciendo un enfrentamiento entre Kamala y Trump entonces la gente es un loto que lo que tú consideras para ti te parece bien yo no estoy de acuerdo que tenemos que dejar de ser políticos y llevarnos al mundo por delante dime William pero la gente quiere decir esas cosas les pongo un ejemplo es imposible hoy decirle a alguien homosexual que es homosexual es imposible pero qué pasa la gente si lo quiere decir la gente no dejó de ser homofóbica la gente no dejó de ser racista la gente no dejó de ser homofóbica no dejó de ser racista y no dejó de ser clasista simplemente ya no lo dicen pero cuando lo pueden decir es con su voto secreto por eso Trump perdí en las encuestas porque a ti te daba pena decir que ibas a votar por Trump porque el que te encuesta o el que te va a decir ay tú eres racista tú eres clasista tú eres xenófugo entonces estamos en un mundo lleno de doble moral porque entonces es más también me ha llamado la atención tú le preguntabas a cualquiera no yo no voy a votar por Trump resulta que lo que tú dices puede tener sentido se están identificando con los líderes que dicen entonces en el fondo somos racistas somos higüemadres total esa es la verdad o sea no somos humanistas correcto esa es la respuesta estás muteado William estás muteado yo lo que creo yo lo que creo es que los que están ganando la pelea por el liderazgo en el mundo entero son los populistas o sea el populismo es lo que está dando réditos hoy para llegar a un mensaje de conocimiento a ver el populismo es lo que está llevando ya entonces a esta generación de la que habla Jaime que dice que va en búsqueda de la verdad lo cual en mi opinión con todo el cariño que le tengo a Jaime no estoy de acuerdo porque es que eso es una manera errada de pensar que la verdad es lo que ellos consideran hoy en día hay mucha superficialidad en todo y estoy seguro que todas aquellas personas que detrás de un mensaje populista toman una dirección automáticamente que es una dirección emocional no tienen la capacidad de reflexionar en un momento determinado o sea detienen a pensar 10 minutos en la profundidad de lo que está diciendo esa persona no tienen la capacidad de análisis porque no es necesario para una elección no es necesario pensar para una elección entonces el resultado es negativo entonces el resultado es negativo porque si tú tomas una decisión tan plana frente a una responsabilidad como es la de dirigir a un país loco lo más seguro es que te estés estrellando y que estés equivocado eso se llama democracia eso se llama democracia aquí no se trata aquí no se trata de estar a favor de uno o del otro porque no nos corresponde a nosotros los latinos y lo que no tenemos la herramienta y el conocimiento y la información necesaria de la que debe tener este audieniense que analiza este frente no nos corresponde pero si si hacemos una mirada una mirada universal una mirada genérica de lo que está pasando eso no solamente está pasando en Estados Unidos está pasando en el mundo entero es una situación global es una situación global por eso yo quiero sacarlo de la pelea de Estados Unidos pero ¿sabes por qué pasa? ¿por qué influyen en milas redes? volviendo a lo primero que dijo Jaime porque si yo no leo si yo no me cultivo si yo no soy si yo soy un tipo plano cualquier vaina que dé en las redes me va a llegar yo creo que la superficialidad del mundo es lo que hace que hoy en día venga cualquiera con un discurso políticamente o no políticamente correcto a meterte a cambiar las ideas dime Rafa señor doctor Barreto mire aquí nosotros aquí Trump salió electo más allá de que haya sido con visto esto hermano porque aunque no se cree Estados Unidos es un país machista porque después después de que tuvieron tuvimos ocho años bueno con Obama llegó Hillary Clinton a competir con Trump y ganó Trump porque hay una mujer después llega Biden a competir con Trump y gana Biden pero Rafa salga de la discusión de Estados Unidos háblame del personaje en general pero llega ahora otra mujer y otra vez vuelve y sale la cuestión o sea para decirle que no es esa cuestión por ejemplo que no que no dejan hablar porque Trump amenazó aquí a canales que dijo que si que si seguía publicando cosas sobre él es cuando llegara a ser presidente vuelve a lo mismo Rafa discúlpame vuelve a lo mismo a señalar ya hicimos un diagnóstico de los personajes la pregunta es por qué el mundo le crea a estos personajes no es porque a un político tú no le crees porque el que es políticamente correcto está vestido de un traje y se llama político tradicional tu instinto es no creerle por qué porque él siempre dice todo para quedar bien pero de repente llega alguien que dice algo que a ti te gusta y a la mitad del mundo no le gusta de repente deja a alguien que llega y dice lo que la mayoría de los gringos piensan pero no pueden decir porque les ponen un crimen de odio porque llega alguien y dice los problemas de Estados Unidos son los migrantes y hay muchos los gringos por eso le pongo un ejemplo le pongo el ejemplo de Buenos Aires yo te pongo un ejemplo si yo vengo y digo aquí tomando una frase que tú un día dijiste ya ve aquí no viene un venezolano enseñando de fútbol este tipo lleva nueve partidos y no ha hecho sino el 33.1% y para rematar ayer la embarra y finalmente le echa la culpa a los jugadores tiene cáscara no soy políticamente correcto mañana voy a salir en todas las redes con ese audio porque yo dije lo incorrecto o dije lo que muchos piensan y no se atreven a decir lo que muchos piensan y no se atreven a decir y así es que han llegado estas figuras en todo el mundo a los puestos de poder le pongo un ejemplo para salir de Estados Unidos totalmente ayer pasó algo histórico en Argentina un sindicato hizo una huelga y ese sindicato hoy está acusado de secuestro despidieron a todos y la empresa se liquidó y quien lo hizo Milley y la gente está feliz porque vio en Milley un héroe que se puso al frente y venció a la mafia sindical lo cual en el fondo no es real pero a la gente le gustan los cuentos de hadas de buenos y malos por eso Petro generó un villano Uribe generó un villano por eso si tú vas a estos populistas ellos buscan un villano y ellos ser el que los salva busca el país que sea España Francia Italia Argentina Colombia eso es primero decir cosas que la gente piensa pero no dice y segundo generar un villano y tú ser el salvador ante ese villano esa es la forma ¿será por eso que Portuano era nuestro villano? de alguna manera de que Portuano sea lo políticamente no correcto dime correcto el miércoles el miércoles el miércoles tuvimos aquí un programa y opinamos sobre estas cosas y la mayoría o todos los que votaron todos los latinos que votaron por Trump que aparecieron en este chat que era lo que decían inmigración 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 más nada porque les metieron un cuento de que los inmigrantes eran malos no que ellos vienen a robar es lo que yo les digo el modelo del enemigo el enemigo en Argentina ¿qué es? el enemigo en Argentina es los sindicatos y cada acción de mi ley contra los sindicatos le sube la popularidad ejemplo en España Pedro Sánchez el enemigo son los bancos y los pisos y si tú piensas a buscar todos estos políticos en el mundo vas a darte cuenta que siempre generan un villano y de ellos son los salvadores pero fíjate tú fíjate tú se nos olvida ¿por qué calentí? porque tú no tienes los conceptos básicos Jaime yo voy a repetir que el que maten a los homosexuales es porque yo no he leído si yo tengo una conciencia leo me ilustro es raro yo considero que es un ser humano yo siempre he sido políticamente incorrecto y he dicho que la democracia no sirve porque la democracia se elige por emociones porque la mayoría de la gente que vota es plana se deja llevar por discursos por momentos de tiktok Jaime ¿sabe cuál es el problema de la democracia? que la democracia puede elegir un loco como lo que estamos eligiendo exactamente por eso yo no creo en la democracia pero lo que pasa es una cosa de gardo es que no ser políticamente correcto no es no es no es lo mismo que ser cambón no es lo mismo que ser vulgar no es lo mismo que ser violador de lo correcto no pareciera que o sea no ser políticamente correcto o sea es lo mismo que no ser todo ese tipo de cosas que van en contra del buen comportamiento pareciera que eso es lo correcto no y a mí no me parece tú puedes dejar de ser políticamente correcto y ser una persona que también vaya dirigida a hacer las cosas de forma correcta o sea es lo que te quiero decir eso no es un símil o sea yo no soy políticamente correcto hago lo que me da la gana no eso no es así ahí es donde creo yo que tiene la confusión la gente volviendo al ejemplo del técnico yo podría decir bueno hay gente que no tiene mucha credibilidad en Faria porque el fútbol venezolano internacionalmente no significa mayor cosa pero Faria ha llegado al junior y él ya tiene un par de meses donde debería mostrar un poco más de su trabajo y no lo hemos visto y probablemente él ayer por una cuestión estratégica señaló a alguno de los jugadores es la misma verdad pero dicha de otra manera pero esa no vende hay una cosa hay una cosa que es verdad a nosotros los latinos porque yo me voy a incluir tampoco me voy a excluir a los latinos nos gusta el caudillismo correcto correcto gracias nos gusta nos gusta eso olvídate el plan económico los rusos los rusos que tienen de latinos allá está Putin y los chinos Putin es otro y los chinos y los chinos es la falta de conciencia social la falta de lectura la falta de información y los norcoreanos y los singapuristas o sea no no yo no creo yo creo yo creo o sea yo creo que Trump ganó la elección por una situación coyuntural fue como una especie de voto castigo para los demócratas en razón de una situación claramente observada por los estadounidenses la inseguridad la inseguridad se ha perdido William perdóname William yo quise perdón ey ey ya llevamos una semana hablando del mismo tema yo quería analizar es porque este tipo de personajes saquémoslo de Donald Trump o sea saquémoslo de la nacionalidad hablemos del mundo y me parece que Jaime a mí particularmente le resumo un poquito a través de las redes llega el que más grita y el que más dice las cosas que mucha gente quisiera decir pero si tú dices esas cosas si en este momento del mundo tú todavía eres revista creo primero que puede ser una manera de sentir segundo en la manera que tú te cultivas que tú lees que tú te formas que tú escuchas razones te dejas menos conducir por las redes entonces las redes permiten que estos manes con esas declaraciones explosivas que mucha gente quisiera decir se ven manifestados en ellos entonces somos un mundo que odia a los gays que odia al negro que odia pero nadie lo dice pero es que cambiemos lo de política les pongo un ejemplo cambiaron a la sirenita por una mujer de color ¿qué pasó? fue el fracaso más grande de Disney y la película es normal lo único que cambia es que la sirenita no le interpreta una mujer blanca sino una mujer negra se los pongo en los videojuegos un videojuego de Japón puso un samurái negro es uno de siete personajes jugables o sea tú puedes jugar con otros seis ¿qué pasó? costó 200 millones de dólares el juego fracasó se los llevo a la música les puedo dar 100 ejemplos si tú puedes hacer una elección privada ejemplo comprar algo y en ese algo hay algo racial la gente no lo hace está demostrado estadísticamente la gente no cambió simplemente que el contexto global ha hecho que decir esos comentarios racistas xenófobos homófobos se ha mal visto pero cuando ven a una persona que lo hace en el fondo dicen uy yo voy pa' esa con ese man yo también creo que Alemania lo que la están dañando son los inmigrantes se venía reflejado pero yo te digo entonces Jaime yo te digo una cosa o sea significa entonces que la sociedad va bien encaminada cuando tiene arraigado ese tipo de conceptos y ese tipo de comportamiento te pregunto al margen al margen de conseguir réditos por eso ¿a ti te parece que ese es el camino correcto de la sociedad? no es por lo mismo lo digo desde hace tres años yo no creo en la democracia entonces los que tenemos entonces los que tenemos alguna mínima capacidad de reflexionar de filosofar llavecita tenemos que buscar la profundidad del problema y ¿cuál es el problema? de que eso de lo que tú hablas que fracasan en razón de una condición racista lo que hay es que cambiarle la mentalidad desde el niño desde el niño que está educándose de manera distinta eso va a tomar décadas sí sí lo importa pero tienes que arrancar algún día porque si no arrancan nunca vamos al precipicio llave entonces ese tipo de cosas que hoy está justificándose en razón de conseguir los triunfos sacando dividendo de eso llavecita lo que hay es que cambiar el discurso para que dentro de 20 30 40 50 años de pronto podamos cambiar la sociedad y desde eso hay que empezar haciendo desde las generaciones nacientes desde estas generaciones quitarles ese concepto de la homofobia del racismo de todo ese tipo de cosas que hoy están dando reto a lo que tú dices que están consiguiendo cosas positivas en la parte del mundo que más ha trabajado en la inclusión social de migrantes personas homosexuales y de discapacitados es Europa saben en dónde es la parte del mundo donde más ha crecido la extrema derecha en Europa y saben en qué población es que ha crecido en los menores de 25 años ¿por qué? porque la sociedad cuando le impones algo lo rechaza el joven de naturaleza es rebelde y si ahora lo correcto es ser de izquierdas progre el joven se va a poner en la otra línea porque es su naturaleza muestro un botón todas las últimas elecciones europeas las últimas elecciones en Alemania la última elección en Francia Le Pen casi queda en el gobierno Macron está en el Tibur y Tábara y aquí en Colombia también y si vamos país por país y lo mejor es la demografía la extrema derecha no creció en personas mayores de 50 creció entre 18 y 25 años porque esta generación es una generación cómoda y cuál es la razón de esto que lo que tú estás diciendo lo superficial cada día deja más reitos pregunto una cosa ¿quién gana más dinero? un científico que ha hecho doctorado y 50 especializaciones en razón de una investigación a lo que se haya dedicado un youtuber para que te des cuenta para que veas que el youtuber nos quintuplica ¿me entiendes? entonces porque es lo que la sociedad percibe como exitoso ¿me entiendes? y eso a ti te parece que es una posición correcta a ti te parece que en ese camino es que debe ir la sociedad para que crezca y para que mejore te pregunto la sociedad está reemplazando a los científicos no, no ¿sabes por qué es correcta? porque hoy en día el mundo no le vio William yo soy profesor universitario yo estoy que renuncio porque estoy que que me siento culpable de lo que está pasando si yo les exijo me llama el rector a decirme Barreto dejaste todos los alumnos pasaron dos y eso seguramente no me está pasando solamente a mí tengo amigos tengo amigos que editan cátedras y están que se ve ya ve la capacidad de lectura del estudiante se ha perdido nadie analiza nada nadie el otro mira los invito a que se lean una vaina que escribió el psiquiatra Haroldo Martínez en el Heraldo el día miércoles búsquenlo buenísimo hoy en día entendemos dos cosas pero no memorizamos ni nos interesa ¿entiendes? entonces esto nos está llevando a que el mundo esté por donde esté discúlpenme un momentico que me retiro sigan con el tema que está interesante lo estoy escuchando y llamen ahorita a Rocha llama a Wilber para que comience el evento de Rocha que Rocha está callado dale Miro dale no no finalmente para compartir mi posición yo sí creo en la democracia a diferencia de lo que dice Jaime pero también estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jaime hoy en día el mundo está dividido entre la agenda 2030 de la ONU contra contra los que están en contra y estos outsiders ¿cuál es la agenda 2030? o sea la agenda 2030 es un programa de las Naciones Unidas publicado en 2017 tiene 385 páginas y fue firmado por 192 países la agenda 2030 en todo caso estos outsiders que son Bukele Milley Trump y cualquier otro la de Italia etcétera están en contra de esa agenda y pues hay gente que quiere estar en contra de ella o que la apoya yo te apuesto que Trump no sabe ni lo que es 2030 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero es que él no necesita saber él tiene asesores que se lo muestran mire aquí perdón del señor Carlos Escobar yo soy uno que creo algún día lo discutiremos ¿saben en qué estado hay corrupción? en los estados ricos donde hay billetes cuando el estado sea pobre nadie le interesa meterse en el estado pero mientras el estado sea rico ¿por qué es rico el estado? porque se queda con los impuestos pero si los impuestos los pagáramos en todas las necesidades del estado el estado estaría pobre y no habría ninguna plata para robar Jaime yo creo que Donald Trump tiene unos asesores bastante buenos porque Donald Trump no creo que sepa ni qué es esa agenda él tiene unos asesores que le dicen que le dé la tendencia del mundo y el mundo va para donde la gente no lee donde son cada vez menos culto otra cosa que hay que abondarle a Trump es una cosa que más allá de que desconozca muchas cosas es un tipo pragmático eso es la verdad que equivocado o no es un tipo de poca teoría de poco proceso de decisiones rápidas emocionales pero es pragmático y en ese sentido seguramente se va a conseguir cosas positivas para el estado yo creo que desde ese punto de vista es lo que le abonaría yo como positivo a Donald Trump la verdad el pragmatismo por ejemplo mira ahorita el pragmatismo mire quien viene ahí